3, 2, 1... Bueno, mi nombre es Jorge Ledema y soy vecino acá del 1 de mayo y bueno, estamos planteando un reclamo que consideramos que es justo para todos los vecinos. Estamos pagando de forma injusta un peaje cuando hay vecinos de country y qué sé yo que no lo están pagando. Estamos presos de riesgos, de accidentes, a consecuencia de los excesos de velocidad en que no se trate el camino alternativo. Nosotros tenemos colegios primarios y secundarios donde los chicos toman el colectivo de la parada y lamentablemente estamos poniendo en riesgo la vida de esos chicos. Ya ha habido dos muertes, entonces queremos cortar con eso y con el tema del peaje que no queremos pagar más. ¿Hasta cuándo ustedes van a mantener la manifestación y el corte de la media calzada? Bueno, este es un plan de lucha que hemos iniciado hoy porque no hemos tenido una respuesta favorable del ministro ni diferente de... Se han presentado notas correspondientemente, pero no se ha dado una respuesta a la que conforme a la gente. Muchas gracias.